No te apartes el tema. Es difícil y es lo más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entre abiertas y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no. Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no. No pensé que ese aire inocente Me enseñas tu mundo Las cosas bonitas como simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que he debo en ti, no te apartes de mí Todo lo que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe nada, me han salido a ser feliz No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no